¿No arranca esto o qué? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nueva reseña literaria. Esta vez voy a hablar de la antigua novela de Santiago Díaz, Las otras niñas. Ahora que a este autor le tengo cierto cariño, porque bueno, yo empecé subiendo estos vídeos y con esta historia, he pasado el mes de mayo y mis primeras tres reseñas, dos fueron de sus anteriores novelas, de Talión y de Buen Padre. Y bueno, el otro día percaté que había sacado esta novela nueva y la fui a por ella directamente. Este es escritor de Thriller, un género que ahora se hace mucho en España, la verdad que funciona muy bien, muy entretenido, es un libro que se lee muy rapidito, capítulos cortos, 400 páginas, 100 capítulos aproximadamente, y la historia está muy bien. Es lo mismo de la protagonista y su equipo tiene que perseguir a un malo, un psicópata, que no voy a desvelar demasiado, porque igual hay gente que dice demasias cosas y hace un spoiler, que sería una pena, porque yo creo que el punto de este libro es que en mi principio te cuentan de quién se trata el asesino. Bueno, yo creo que el flash es un poco curioso, como apunta aquí también a la fe en comentario, Carmen Mola, este libro, que nadie se ha atrevido a hacerlo, y bueno, la verdad que es una cosa que te descoloca un poco, pero que sí que está muy bien. De hecho, hoy es ficción y bueno, ya que lea el libro ya se da cuenta de lo que estoy hablando, pero sí que es un punto muy novedoso con respecto a la trama de perseguir a un asesino. También hay una subtrama con la compañera de Indira, que en este caso es la protagonista, una subtrama que la verdad que a mí sí que me llama la atención. No tiene mucho que ver con, no he hecho nada que ver con la búsqueda del asesino, es otra cosa completamente ajena y también la verdad que está muy bien, con cosas que te flashean un poco. Por poner un pero, pues igual a mí me sobra un poco el rollo triángulo amoroso que hay con la inspectora y este romance, historias, la eternidad, pero bueno, al final son cosas que imagino que cuanto más público llegues, mejor, ¿no? Esa era un poco la idea que habrá tenido Santiago Díaz a la hora de incluir el tema amoroso, romboance, familiar, etc. En cualquier caso es una novela que se lee muy deprisa, está muy bien. Si os gustaron los anteriores, tanto tal yo como el buen padre, yo creo que a las otras niñas lo vais a disfrutar. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!